En esta emisión de la finca de hoy Desde el suroccidente del Cauca conoceremos los resultados obtenidos con dos especies forrajeras provenientes de África Las cuales prometen ser de gran ayuda debido a su tolerancia a la sequía Encontramos a un porcicultor que por medio del manejo que tiene con sus animales ha logrado suprimir el uso de algunas vacunas ¿Cómo lo hizo? En segundos lo sabremos Los ejemplares Blondiaquitain están brindando garantías bastante atractivas para mejorar la genética de los demás animales de lato Llegamos hasta Cartago en el Valle del Cauca para conocer más detalles Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy Es un placer acompañarles esta mañana aquí en la finca de hoy Nuestro recorrido lo vamos a iniciar en el suroccidente del departamento del Cauca Pues allí mediante un convenio interinstitucional la universidad de este departamento está estudiando dos forrajes provenientes de África Que han tenido muy buena adaptación al trópico bajo y que son resistentes a la sequía Veamos de cuáles se trata Esperanzado bajo el inclemente sol Con temperaturas que alcanzan hasta los 38 grados centígrados a una altura de 680 metros sobre el nivel del mar Robier Caicedo realiza los aforos necesarios para calcular el rendimiento de dos especies forrajeras hasta ahora desconocidas en el país Centro Ciliaris y Cloris Gallana provenientes de África Específicamente yo trabajo con animales de engorde y he tenido unas ganancias bastante significativas en estos animales Estoy hablando de ganancias de aproximadamente .5 o .6 kilos diarios Mientras que anteriormente las ganancias mucho más bajas Anteriormente hablábamos de menos de un animal por hectárea que en el Patía Ahora estamos hablando de aproximadamente 5 y 6 animales por hectárea bajo estos sistemas En el programa que evalúa germoplasmas de forrajes tropicales novedosos Y que se realiza gracias a un convenio interinstitucional entre la universidad, la gobernación, dos asociaciones de productores Y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT se dispuso de 16 variedades diferentes de centros ciliares De las cuales debido a los resultados se preseleccionaron 5 y 20 de Cloris Gallana Ambos forrajes fueron establecidos en lotes donde para poder compararlos Se sembraron a su alrededor pastos que por años han tenido los ganaderos de la zona Los mayores rendimientos los ha entregado la Cloris Gallana Hemos encontrado rendimientos entre 37 y 39 toneladas también de materia seca por hectárea a año Que comparado con los testigos es un buen rendimiento Si tenemos en cuenta los materiales testigos que andan entre el caso de un híbrido como caimán 30 toneladas de materia seca por hectárea a año Un toledo con 40 y un panicum como la mombasa con 50 toneladas por hectárea a año Las 5 excepciones que hemos preseleccionado de Cencruz Están alrededor entre 34 toneladas y 39 toneladas de materia seca por hectárea a año Estos materiales propios de las zonas desérticas del este de África Y con sistemas radiculares de más de un metro de profundidad Lo que les permite tomar el agua de niveles más extremos de lo que normalmente lo hacen los forrajes tradicionales Son según los investigadores la esperanza no solo para el Valle del Patía Sino para otras zonas del país como la Costa Atlántica y el Tolima Estos forrajes han entregado también niveles satisfactorios en propiedades nutricionales Están en un rango entre 10 y el 12% de proteína cruda Lo cual es muy bueno también comparado con los testigos o los controles comerciales Son originarios de lugares con precipitaciones menores a 600 en algunos casos a 600 milímetros anuales En otras entre 600 y 1000 milímetros al año Lo cual pues es un régimen muy bajo Y eso nos permite inferir que bajo estas condiciones pues y de acuerdo a los datos y a los resultados que tenemos hasta el momento Van a ser materiales que pasen y toleren digamos pasen el verano Toleren muy bien esas condiciones de sequía de 4 a 6 meses fácilmente En la cloris gallana se ha encontrado otra particularidad y es que su valor nutricional no varía después de la floración Como suele suceder con otras especies Es un material que aunque tiene una floración precoz Estamos hablando de que a los entre 20 y 25 días ya puede estar florecido o haber producido semilla Es un material que conserva su calidad nutricional Eso es algo muy importante y una de las hipótesis digamos iniciales cuando se establecieron estos ensayos En las pruebas los forrajes también salieron avantes en variables de vigor, cobertura, presencia de malezas, plagas, enfermedades y porcentaje de floración Según los investigadores se han tenido en cuenta evaluaciones realizadas incluso en otros países Países como Australia en los últimos años los argentinos han tenido muy buenos resultados en regiones subtropicales de su país Y otros países como Estados Unidos y sobre todo en el sur del país en la parte de Texas, Nuevo México Han hecho diferentes evaluaciones y han probado y seleccionado ya materiales o cultivares comerciales Que se adaptan a esas condiciones prolongadas de sequía Donde otros materiales comerciales como la brachiaria, los pánicos no tienen un buen desempeño Ambos forrajes pueden ser pastoreados después de los 120 días de establecidos Y tardan entre 30 y 35 días dependiendo de la lluvia para recuperarse La Sencruciliaris se adapta perfectamente a suelos arenosos La Cloris gallana a suelos pesados o arcillosos Los investigadores trabajan en la peletización de las semillas para que los ganaderos puedan sembrarlas al boleo La trivia del campo Conviértase en un experto con la finca de hoy Pregunta ¿Cuál de estos tres tipos de forrajes para la suplementación bovina no es una leguminosa? A. King Grass B. Trébol rojo C. Alfalfa Piénsalo bien y descubre la respuesta correcta Pregunta ¿Cuál de estos tres tipos de forrajes para la suplementación bovina no es una leguminosa? A. King Grass B. Trébol rojo C. Alfalfa La respuesta correcta es la A El King Grass es un pasto en el orden de las gramíneas Pero también es una excelente opción para alimentar al ganado Ahora vamos para el municipio de Choachín, el departamento de Cundinamarca Allí vamos a hablar de temas de porcicultura Nosotros bien sabemos que estos animales deben tener un completo esquema de vacunación Para afrontar los diversos retos que les llegan con las bacterias, con las enfermedades Sin embargo, este porcicultor nos va a enseñar algo bien interesante Y es que ha eliminado algunas vacunas de ese plan sanitario Para fortalecer el sistema inmunológico de los animales El plan de vacunación en cerdos debe ajustarse a las necesidades de la zona Y principalmente a los requerimientos de cada unidad de producción Según la tapa del animal se hace uso de unas vacunas específicas Que pretenden evitar enfermedades como la fiebre aftosa Peste porcina, parvovirosis, leptospirosis, entre otras Sin embargo, hay porcicultores como Manuel Rincón Nuestro entrevistado de hoy que desde su granja Prefirió potenciar la inmunidad de sus animales Y eliminar ciertas vacunas de su plan sanitario La inmunidad en cerdos es un tema de fortalecer los animales En cuanto a unas defensas o digamos en cuanto a enfermedades Que puedan ellos estar protegidos para combatir cualquier tipo de enfermedades Que vengan a ocasionar daño Para evitar que un animal se enferme hay que fortalecer su inmunidad innata Es decir, aquella que viene desde el nacimiento Y permite que el cerdo se defienda de los agentes patógenos por sí mismo Para ello hay que propiciar las condiciones de nutrición y confort necesarias Para impedir que se cree un ambiente perjudicial para el ejemplar Para lo de la inmunidad, normalmente cuando comenzando con animales nuevos Ellos se les da el suministro de una serie de componentes Por decir, placenta, cerdos momificados También estiércol a esas cerdas Para que ellas al entrar al plantel tengan esa inmunidad O sea, tengan esas defensas para combatir las enfermedades que hay aquí en la grana Lo que es la limpieza es una clave para fortalecer y evitar también fortalecer los animales Y evitar que estos microorganismos que están al aire o en las instalaciones Se propaguen nuevamente y contaminen los animales Haga una sobrecarga de estas infecciones o estas bacterias Para tener éxito en su producción porcícola Tenga nociones de cómo un cerdo resiste las enfermedades infecciosas Recuerde que una granja rentable y saludable Es aquella que logra mantener en equilibrio los microorganismos presentes Tanto en el ambiente como en el animal Su bienestar debe estar muy adecuado En cuanto a instalaciones como tal Pues es que la estructura esté sin ninguna, por ejemplo, área alta de contaminantes O donde se pueda acumular microorganismos Entonces también es la clave de hacer una buena desinfección, una buena limpieza Aunque es fundamental que los cerdos estén protegidos contra enfermedades Mediante un programa de vacunación diseñado por un médico veterinario En el caso de esta finca que está aislada Nuestro entrevistado asegura que desde el 2013 Le ha funcionado la eliminación de las vacunas de parvovirosis, leptospirosis y la E. coli Y no ha tenido ninguna consecuencia negativa Pues el sistema inmunológico de los animales ha sido fortalecido favorablemente Cuando tomé la decisión de retirarla sabía que iba a tener un reto Pero gracias a Dios se pudo controlar y no ha ocasionado ninguna reacción respecto a estas enfermedades Este porcicultor eliminó únicamente las vacunas en las cerdas madres y no en los lechones Pues estos son más propensos a adquirir enfermedades En ellos únicamente redujo su uso pasando de dos dosis a una sola dosis Tomé la decisión de cerrar esa vacunación o no volver a utilizar esas vacunas Para lograr también llegar algún día a poder obtener una calidad de carne o un producto más limpio Y también pues combatir con enfermedades de pronto aquí a nivel local, a nivel de la grana La eliminación de vacunas y la reducción de la dosis además de garantizar beneficios en la calidad de la carne También genera beneficios en el productor a nivel económico En esta finca han disminuido costos aproximadamente de 5 mil pesos por animal Haga rentable su finca en un 2x3 La papilomatosis cutánea más conocida como verrugas es una enfermedad viral altamente contagiosa Que además de antiestética reduce notablemente la producción y el valor comercial de las vacas Para controlarla tenga en cuenta estas recomendaciones 1. Higienice frecuentemente con una solución de fórmol al 2% Sogas, instrumental veterinario, manos del ordeñador e incluso lesiones en la piel del animal Hasta donde puede llegar el virus a través de agentes contaminados como insectos 2. Tenga cuidado en el manejo diario de los animales Los tumores localizados pueden ser resultado de la deficiencia en minerales como el calcio, fósforo, cobre y azufre O pueden transmitirse a través de material genético como el semen 3. Apóyese en prácticas tradicionales Algunos ganaderos reportan resultados satisfactorios con la puesta de aretes de cobre en las orejas de los animales Aplique estos consejos y mejore los rendimientos productivos de su explotación en un 2x3 Y con este bonito escenario del campo colombiano Seguimos acompañándoles esta mañana aquí en la finca de hoy Ya estuvimos en el Cauca, en Choachicundinamarca Ahora vamos a desplazarnos para Cartago en el Valle del Cauca Allí llegamos a una finca donde tienen ejemplares de la raza bovina Blon de Aquitain Y vamos a detallarles cuáles son los beneficios que los ganaderos han encontrado Cuando decidieron incorporar esta genética dentro de su hat Producir carne en corto tiempo Ese es el principal beneficio cuando se incluye la línea genética Blon de Aquitain Bajo un programa de mejoramiento genético en ganadería Aquí en el criadero Vistahermosa ubicado en el municipio Cartago en Valle del Cauca El pilar fundamental es producir genética de calidad Y así ofrecer garantías en rendimiento productivo y reproductivo Para aquellos ganaderos que deseen agregarle a su hato Un ganadero comercial adquiere un macho Blon de Aquitain Y al destete con el cruce con ese macho que adquiere en su vaca comercial Al destete va a tener una ganancia por encima de 100 kilos A comparación de otros cruces que pueda ser con otras razas Siendo la única finca a nivel nacional que actualmente tiene 5 generaciones de ejemplares Blond La genética proporcionada por cada uno de los animales cuenta con altos índices de fertilidad Facilidad de parto y habilidad materna Tres premisas que le garantizarán al ganadero contar con animales capaces de dar una cría al año Y terneros con mejores pesos al destete y un óptimo desarrollo Al trabajar con estas 5 generaciones y con otros ejemplares Blon que tenemos de muy buena genética Tenemos que como tal garantizar eso Producir genética de alta calidad para poder así verse representada en el ganadero comercial Con el cruzamiento que haga que sea todo el resultado El producto de un cruzamiento con el Blon de Aquitain que sea representado en corto tiempo Le genere flujo de caja La selección de los animales que serán vendidos como genética es de gran importancia para la producción Asegurarse de que sean capaces de llevar a su mayor potencia todas las bondades de la línea Es el principal factor a examinar para que todos los beneficios se vean reflejados en los cruzamientos a realizar Otra de las cualidades más importantes es la rapidez de conversión alimenticia en masa muscular Pero en números exactos, ¿esto qué le garantiza al ganadero? El destete va a ser por encima de los 280 kilos a los 8, 7, 8, 9 meses algunos ejemplares Y que la edad de sacrificio de esos animales va a ser a partir de los 18 o 20 meses Ellos van a alcanzar un peso de 450, 500 kilos Entonces, si uno habla de una ganadería comercial sin agregarle la raza Blon de Aquitain a su bacada comercial Lo que nos encontramos es que el destete se puede hacer un destete de 9 meses de 200 kilos Si el proceso de destete toma mayor tiempo, de igual manera lo será llevar el animal hasta el sacrificio La agilidad adquirida por los animales cuando se maneja un mejoramiento genético con Blon de Aquitain Infiere que para levantar y cebar uno de estos bovinos se acortará aproximadamente un año en el proceso productivo En comparación a animales de la línea Cebu Eso es lo que le podemos garantizar al ganadero comercial Y que ya cuando una vez se acreditan esos ejemplares cruzados El carnicero está dispuesto a pagar siempre 100 pesos por encima del valor actual que está en el mercado La multiplicación de estos ejemplares y sus cruzamientos Ha sido trabajada mediante procesos de fertilización in vitro e inseminación artificial Métodos que según nuestra entrevistada Han sido los que mejores resultados le han generado en el criadero En cuanto a rápido aumento de carga animal se refiere Noticias Agropecuarias Del 19 al 22 de julio se realizará la segunda versión de la Feria de los Sectores Productivos de Silvia Cauca Cuyo tema principal es el impacto de la cadena láctea en el desarrollo del municipio y el departamento El evento contará con la participación de todos los cabildos indígenas y comunidad campesina Con exhibiciones de productos agrícolas, ganadería, piscicultura, apicultura, especies menores, entre otras Los productores que todavía no están inscritos en las elecciones cacauteras que se realizarán el 7 de octubre de 2018 Si cumplen con todos los requisitos de la Federación Nacional de Cacauteros Aún tienen plazo hasta el próximo 10 de julio para postularse o inscribirse Para elegir a quienes serán los miembros de los comités Delegados al 31 Congreso Nacional Cacautero y otras dignidades Que se llevará a cabo en Bogotá los días 21 y 22 de noviembre de 2018 Síguenos en arroba la finca de hoy El fanpage de la finca de hoy así lo encuentran en nuestras plataformas digitales como la finca de hoy Es una de las cuentas que más seguidores tiene en el territorio colombiano Y es que allí nosotros constantemente estamos subiendo todo nuestro material Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día Gracias por ver el video